¡Galante! 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 Desde lejos con las atas me huelen, me visto Gucci, duro, facturo. Me queda bien, bien tirar la tela, muchos quieren imitarme, dibuys en mi mundo. Desde lejos con las atas me huelen, me visto Gucci, duro, facturo. Me queda bien, bien tirar la tela, muchos quieren imitarme, dibuys en mi mundo. Tiene un perfumo de Versace, la combi concreta es de Gucci. Todas las mujeres me setean Pon la atención pa' que las vea Tengo el perfume de Versace La combi completa es de Gucci Todas las mujeres me setean Pon la atención pa' que las vea Delante, el emperador En el inmortal, Gaby Y el metálico, la mente del equipo Brian ALX, Double Dice Music El equipo ganador Delante, ALX.com